Agradeciendo primeramente a Dios, al Cristo de Esquipula Que estamos en honor a Él, aquí esta noche festejando con todos ustedes Y agradeciéndole después a todos ustedes, a todas las expresas organizadoras A nuestro amigo, el alcalde Juan Muchísimas, muchísimas gracias por el recibimiento, a toda la gente Esta noche vamos a complacerlos, a todos y cada uno de ustedes Nos vamos con los éxitos de Beto y sus canarios Se llama, amigos, tuve una novia, dice Bonita Y arriba el San Francisco de la Unión Amigos, tuve una novia De la ella, de catorce años, era muy joven Me faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Guaya, si hoy venga mañana Va a decirle la verdad Y dice Bonita Que se ya siné Su piquito de oro Y su salita Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Aquí en mi pecho Sus canis Le aman, la mamá Amo, palomita, abuela Acroncate a dormir Y ya nos sufre tanto A nuestros compañeros De la diecisiete Viejo Ánimo Adicé Uno, diecisiete, cuarenta y ocho Viejo Ánimo Y su bonito Que se ya siné Su piquito de oro Y su salita Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Y sus canis Se van grabadas A la palomita, abuela Acroncate a dormir Eso y eso es Y sus canarios Tengo la banda a pagar También sin caca de vino Para cuando yo me muera Se las tomé Mis amigos Que me toquen los canarios Como si estuviera vivo Mis corridos preferidos Se los voy a mencionar Que toquen nadie Friendo el caba de Y caca Tienen el número uno Y en el Chapo Busa Mar Yo quisiera que mi caca Alguien me la embarnizara De puro polvo y de coma Me quedara La pisada Bacándose en el infierno Tarde nosotras pasara Aunque a veces Aunque a veces No se cumpliera Mis hermanos Que me estarán En mi caraca Con un strike Y cinco bravos Para llevarle un disco Y aquí me quiero La mano Para toda la raza Que le gustan los canarios A ver con bonitos La verdad Desde que nos dijeron Que íbamos a venir a tocar A Guatemala Nosotros los de Beto y sus canarios Estábamos muy contentos Porque teníamos muchas ganas De visitar A nuestras comunidades latinas De Centroamérica Allá por los Estados Unidos La gente de Guatemala El Salvador Honduras Belizas Costa Rica Nicaragua Van mucho los bailes De Beto y sus canarios Pero nunca nos habíamos tenido La oportunidad de venir a Guatemala A gente tan bonita Como lo son todos ustedes Y nada más por eso Me quiero echar un trago A ver todos los compas Que tengan por ahí ¿Dónde están los borrachos Los borrachos? A ver Ánimo El grito de los borrachos Todos los de la 1784 Todos los borrachos De Guatemala Viejo Ánimo A salud mi copa de 1784 Y de todo este público tan bonito Que tenemos esta noche Copacirito Salucita Salucita Si San Pedro Si San Pedro me regresa Porque llegó Colgo fino Le diré que es una gente Voy a tener Que mentirlo Si no pasó En el cerrado Pasó Cuando esté dormido Cuando esté dormido Que mi caja sea corriente Yo no quiero Cosas finas Porque sé que en el invierno También la de Ander Madrina Me van a poner el dedo Porque llevo carga fina Y de la noche La de Ander Madrina Y de la noche Que no se me hacen Colgo fino Entonces Le digo Colgo Bueno Entonces Si ya Hicimos Le daré la entrada Ligue A todos Bonitos Mis amigos Y vamos a bailar Al estilo De nuestras vidas calientes En el tramo Un pedacito Para todos ustedes Dice bonito Bonito San Juan Petavo Cuando la luna salió Bonito San Juan Petavo Y vamos a tapar Bien Dice Y bonito 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 A mi compasaje Viva Dios Que es lo primero Y con oficialidad Viva Dios Que es lo primero Y con oficialidad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Y que viva el príncipe extranjero Y que viva el príncipe extranjero Muere el príncipe extranjero ¿Qué es lo primero? Muere el príncipe extranjero Música Cuando ya se va a pasar a mi solo que no es cierto No acaban de hablar, hay que ser cual gallo muerto Acábenlo de llenar Música Que bonito, que bonito Nuestro público de Guatemala Tenemos bastantes temas, bastantes canciones Aquí tenemos la lista de todos los temas Que esta noche nos están solicitando De verdad, volamos Volamos desde la Ciudad de México A las 8, 20 de la mañana Nos hicimos casi todo el camino Como dos horas de camino ¿No compadrito? Pero de verdad Estamos muy contentos, muy emocionados De esta noche, estar compartiendo Nuestra hermíndima música con todos ustedes ¿Dónde está el grito de todos los borrachos? Oye compadrito Eso chingado Yo creí que nomás en México era borracho No viejo, aquí nos aratarracaron Nos llenaron de mezcal compadrito Llevamos las maletas llenas de mezcal Y quien sabe si lleguen al aeropuerto Oye compadrito Bueno, si nos quieren quitar en el aeropuerto Nos los vamos a chingar antes de que nos las quiten Claro que sí Mi compadrito, agradeciéndole a toda la gente Le hacen honor Le hacen honor a San Francisco de la Unión Compadrito Qué bonito que aquí se están unidas la gente Eso se ve muy pocas veces por allá en México Un pueblo unido Un aplauso para todos ustedes esta noche Qué bonito se ve Cuando el pueblo está unido Y pueden lograr cosas grandes como esta noche Mi compadrito Para la empresa organizadora, compadrito Por supuesto 1784 A todos los medios de difusión que esta noche nos estuvieron acompañando Tantos amigos que poco a poquito Los vamos a ir saludando A nuestro alcalde, compadrito El saludito, vengan los doctores Así es, mi compadrito A todos, a todos los paisanos de Guatemala Que se encuentran en la Unión Americana En diferentes estados de allá de la Unión Americana Nos hemos topado a más de dos, compadrito Que dicen que ellos son de Guatemala Nos hemos encontrado de la punta pegado a Canadá Por California y también por Nueva York, compadrito Ahora sí les vamos a presumir que vinimos a Guatemala Ajá, claro que sí, compadrito Que anduvimos por sus tierras Y que nos llevó Nos fuimos bien contentos, compadrito Bien pedos, bien pedos, compadrito Nos vamos con algo bonito que dice Amarse La noche eterna Prendele fuego, Beto y sus canarios Para todos aquellos Que le han regalado A alguien una noche Una noche eterna Regálame esta noche por favor Sabiendo que esta es la despedida En todo el día no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Y ahora no toca todo se unirá En el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será Regálame esta noche por favor Regálame esta noche por favor Y solo esta noche chiquitita Y solo esta noche chiquitita Y hundirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu cara Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a la eternidad Y juntos a la eternidad De este mundo Regálame esta noche por favor 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 Mira chavarra, me perdona, me disculpa Pero creenme, no es mi culpa de que rompa mi promesa Que no volver a molestarte ni mirarte nunca más Pero que quieren, si ya saben, sigo en otro Déjenme mi cabeza, no puede ser Que este fulano que te dice ser tu dueño Que se le hace de mano suave y me quiera apantallar ¿Y cómo me va apantallar este gato? Que me diquero en los chimosos de esta bola de babosos Arribado las miscones sin oficio, quedan diciendo en el barrio Que me ha rifado unos putazos, una bunda de malazos Y que mira que es un trudo afortunado, porque yo me lo aderejo Y tú ya sabes, chiquitita, no que esas cosas me irritan Ya vamos a comprobarlo, sabe muy bien Que estoy bien loco, era más que se le quita Y no me importa que se viste, madre, madre, no hay de ser Le daré, la serena antes de que nunca te cumplí Puedes decirle si lo miran por ahí Yo ya a la noche a tu ventana llegaré Le daré, como mis cuates te los voy a presentar Ya me dijeron que lo quieren salvar Yo ya me hablo de que le van a caer Y de una vez te los voy a presentar Y de una vez te va tú, que es amigo de fulano, que es amigo de mengano Y es que dicen que es matante Y yo ya estoy bien preparado, ya dejé el gorro empeñado Mi pistola, mi navaja, y hasta un traje de su lado me encombre Sabes muy bien que estoy bien loco, era más que se le quite Y no me importa que se agüite, madre, atreve lo ha de ser Le daré, la serena antes de que nunca te cumplí Puedes decirle si lo miran por ahí Yo ya a la noche a tu ventana llegaré Le daré, como mis cuates te los voy a presentar Ya me dijeron que lo quieren salvar Yo voy a hablar, a ver que le van a caer Y seguimos, seguimos bailando Con Beto y sus canarias Saremos de Colombia, nos vamos para todos ustedes Se llama, el baile de Suazua Y muérdale bonito El Suazua Y vamos a bailar con Beto y sus canarios El baile de Suazua, un baile que sabe amor El baile de Suazua, un baile que está de moda Agarra en su pareja y no la dejé en todo No hay tantas bendecidas, teniendo en la cola Que bonito se baila El baile de Suazua, un baile que está de moda El baile de Suazua, un baile que es muy bonito El baile de Suazua, un baile que está de moda Agarra en su pareja y no la dejé en todo El baile de Suazua, un baile que está de moda El baile de Suazua, un baile de Suazua, un baile que está de moda Agarra en su pareja y no la dejé en todo El baile de Suazua, un baile que está de moda El baile de Suazua, un baile que está de moda El baile de Suazua, un baile que está de moda Y fue, 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 soy rico, rico, rico Bailamos con Beto, Beto, Beto y sus canarios Y nos vamos, y nos vamos ¡Eso, compañito! Dedicándole los temas a todos ustedes Temas variaditos, temas norteños, temas de banda Los temas bailables también para todos ustedes Y esta noche nos estaban pidiendo De los temas románticos, mi compañero Betito También lo vamos a hacer un placer Poco a poquito, también tenemos saludos Que hace rato se reportaron con los saludos Dice, un saludo para mi, para mi compa Maco Y mi compa Chupe, para mi compa Adler Conocido como el Tucho Ándele pues para toda la gente que hace rato Nos fue a recibir, muchísimas gracias por el recibimiento También tenemos un saludo para Auto Hotel Pasiones Inolvidables Ándele pues, compañerito, ¿cómo ve sus nombres? Así es, compañerito, también dice Para mi compa, para el abogado y notario Henry Gómez, por supuesto Para el grupo 1784 Para el alcalde, Juan Anacleto Hernández Para toda su bonita familia que esta noche también nos está acompañando Para mi compa Jairo González Marco Gómez, Alberto Gómez, Willy Gómez A todas las precios organizadoras, compañerito Que es responsable de que esta noche Vete sus canarios, estemos compartiendo Nuestra mil de música con todos ustedes Tenemos un saludo Para el grupo 1784 Radicados en la Unión Americana A patrocinadores de la radio Máxima Latina Oxlac Para Micaela Hernández Winac Para Eliazar Hernández Y para Máximo Hernández Un saludo para todos ustedes Mi compa Betito es activa Comparito, nos vamos con algo bonito De los temas románticos De los éxitos grandes De Betis Escanarios Para todos los enamorados Que esta noche nos estaban solicitando Este tema Dice Y se van a llorar Comparito Si es bonito Un ángel Listo, bonito Comparito, compañero A decirles Que no he podido olvidar De por más que lo intento Su recuerdo Siente vida en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin verla así Se ve Siento enloquecer Verla alegre y sonreír Y no es conmigo Yo sé que el estar pienso Por una vez Porque había otra ilusión Me sonría Y no pensé que sin ella Mi vida Se me quedara en el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres Nada en su vida Ella encontró Por qué vivir Y hoy que la busques Es un absurdo Olvídala No es vacío para mí, por eso quiero hablarle Yo necesito lograrle, que me dice a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si no me digas un sueño Díganos en mi herida ¿Cómo dice? Olvida la mejor, sí ganas A la cara de ti, ella tiene otro amor Olvida la mejor, sí ganas A la cara de ti, me buscan, me buscó Qué raro es tu deber, luchar para olvidar a ti A quien no te quiere ¿Cómo que no te quiere? A quien gracias a Dios ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rincón O porque tú no le convienes O tal vez porque nunca perdonó Que tú le dieras el cariño Mira que tú dudaste a dos amores Cuando lo eras, todo en su mirada Yo sé que levanta y debo sacarte Pero que de un grado lees Yo ya la vi llorar amargas noches Cuando injustamente la cambiabas Yo ya arrepentido Y quiero que yo pidi Que tú me arrojé Olvídala Yo no lo quiero ser Luzaré por ser ella Ella es quien me estrella Es toda mi vida Será que no, no te digo mentira Ya que se pasó el tiempo Por ella no hay la vida Olvídala, mejor olvidará Arráncala de ti Que ella quiere otro amor Olvídala, mejor olvidará Arráncala de ti Arráncala de ti Mi dos no trae ilusión Es que no deja los recuerdos Si yo te enseña mal Pues un hombre para amor No sale de mi venta ni el sol Ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala, mejor olvidará Arráncala de ti Que ella tiene otro amor Olvídala, mejor olvidará Si, na, na Arráncala de ti Mi dos no trae ilusión Olvídala, mejor olvidará Arráncala de ti Que ella tiene otro amor Olvídala, mejor olvidará Olvídala, mejor olvidará Arráncala de ti Mi dos no trae ilusión Voy para estrangos aquí en mi pena Que me mata y me envenena Muriendo estoy He querido levantarme De correr y de olvidarte Pero no, no puedo La noche que es muy oscura Ella mira mi amargura Muriendo estoy Recordando tus caricias Recordando tus caricias Te quedaste bien prendida En mi corazón En mi corazón Y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo Arrancarte Ven, en mi cielo Pero en mi cielo eres mi vida Eres tormento y me castiga Y es que no entiendes Mi guía Que muero yo cada día Ven y termina esta tortura Ven y endulza mi amargura Eso chiquitita Y ya regreso Y esto es Beto Y sus que te dio Discúlpame Que te llame a esta hora Mi corazón solo te adora Y me pide escuchar tu voz Solo quiero acariciarte Desesperado por amarte De este corazón Y es que no puedo Olvidarte Y es que no puedo Arrancarte Pero en mi cielo eres mi vida Eres tormento y me castiga Y es que no entiendes Chiquiña Que muero yo cada día Ven y termina esta tortura Veniendo hasta mi amargura Y esto es Beto y su ciudad Y esto es Y vamos a bailar A bailar A bailar Tomando rum Ronto A bailar ¿Y dónde está la mujer? ¡La mujer! ¡La mujer! ¡La mujer! ¿Dónde está la mujer? Coca-Cola Ay, dice No baila más ¿Dónde está la mujer? Y así se divertirán ¿Dónde está la mujer? Coca-Cola Ay, dice No baila más ¿Dónde está la mujer? Coca-Cola Y así se divertirán Va a ganar De día Que no baila una pastora Con una chica Sombra Dónde está la mujer Y así se ganará Si tú quieres No arrancar Vénganse conmigo ahora Vamos a bailar la sola A bailar y baila sin parar Coca-Cola Ay, dice No baila más ¿Dónde está la mujer? Coca-Cola Y así se divertirán Tomando rojo Coca-Cola Ay, dice No baila más No baila más Y así se divertirán Rico Beto Y sus ganar Coca-Cola 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 Ay, dice Papá y mamá Coca-Cola Y así se divertirán Coca-Cola Ay, dice Coca-Cola 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 Y así se divertirán Los granas de día Y así se divertirán Que no baila una pastora Con una chica Tendadora Que sigue su gana Si tú quieres Si tú quieres Marra Si tú quieres Véngase Conmigo Vamos a Tendrón La sol A baila y baile Sin parar Coca-Cola Coca-Cola Ay, dice Papá y mamá Coca-Cola Y así se divertirán Coca-Cola Ay, dice Papá y mamá Coca-Cola Y así se divertirán Cudderón ¿Sabes? 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 Bailando Con Beto Y somos canarios Chor Pipa y mamá A ver, dígame No se escucha, no se escucha Dígame Ok En lo que usted pregunta Yo mando los saludos Dice Un saludo para Brenda Paxor Para Aura Alvarado Para la familia Pax Alvarado Para Melisa Alvarado Para Roger Alvarado González González Para Erving Renog Para Rubilio Álvarez Y para colaboradores De San Rafael Ándale pues A toda la gente que esta noche Hizo posible este evento Muchísimas gracias Mi compadito Tenemos los saludos Y es que no puedo olvidar de Ándale De los temas de los éxitos Aquí a mi compita Ahorita se lo vamos a cantar Como chingado no No vinimos de tan lejos Para quedarnos a ver Los temas que esta noche Nos están solicitando A eso vinimos A complacerlo No más que con el ruidero No se escucha mi viejo No se escucha Por eso le dije Que se acabe la canción Se la echamos Dice Llegan los recaditos Eh Ya se me bloqueó Para Dionisio Gómez Hasta el cielo Con muchísimo cariño Nos regala Recuerda Dice Eh Uno de los fundadores Nosotros Un amigo Dionisio Gómez De la 1784 A toda la empresa organizadora A todos los que vienen De la Unión Americana Que también Son responsables De que esta noche Vete Marianita está llorando Dicen que por su marido Y escúchale bien compañito Ya con la marianita Dicen Marianita está llorando Dicen que por su marido Pero yo la estoy contenta Hace noche me lo dijo Que ya no aguantaba el rato Y que las querían conmigo Tiene buen conocimiento Cuento con mucha interés Y que ya no aguantaba el rato Y que ya no aguantaba el rato He cortado muchas flores Y las dejo satisfechas Además soy muy discreto Pues cuando me dejo a suelta Como ríos de aire Nunca se lo abrigo a nadie Y si le guste Pasar yo De entregués A queridicarme Pero ese charquito de agua Me gustó Para mojarme Voy a echarme Voy a echarme trompa luya A quien me ama Que llores Voy a cenar cuatro veces Y seguirle con el postre Porque la comida en casa Me aburrieron sus flores Cuando beso a marianita Suspirando justamente Y me sudan las manitas Cuando dice que me quiere Dale adiós Le riego al pasto Para que no se le seque Como ríos de aire Nunca se lo abrigo a nadie Y si le guste Pasar yo De entregués A queridicarme Ese charquito de agua Me gustó Para mojarme Y se llama Todos quieren esa prieta Todos quieren esa prieta Esa prieta tiene dueño Yo le di mi corazón Y ella me ha robado El sueño Le he cantado en su ventana Y el lucero es mi testigo Y no habrá quien me detenga A que yo sea su marido Cuando tus padres se duerman Te espero allá en la arboleta Tú me has dicho que me quieres Espero que seas sincera A las once de la noche Es hora que estén dormidos Y allí te estaré esperando Para mirarme contigo Para mirarme contigo Y allí nos vemos Chiquitita Los padres de mi prietita No me quieren Se lo han dicho Dicen que no valgo nada Que tengo todos los divicios No me importa No me importa lo que digan Sé que mi prieta Me adora Y si Dios me da licencia Ella va a ser mi señora Cuando tus padres se duerman Te espero allá en la arboleta Tú me has dicho que me quieres Espero que seas sincera A las once de la noche Es hora que estén dormidos Y allí te estaré esperando Para mirarme contigo Para mirarme contigo Y por lo 1784 acá ¡A mi viejo! Se llama palomita de alas blancas Para todas las palomitas De esta noche Dice Mónica Palomita de alas blancas Que para volar naciste Aún en busca de mi amor Porque me encuentro muy triste Si acaso Buenas y buenas Si de volar tú te casas Me cansaré de esperarte Palomita de alas blancas Y saludcita de la buena Dice Que he conocido Palomas Pero ninguna Se compara con mi amor Palomita de alas blancas Y puro detalle Para todas mis copitas Saludcita de la buena Ánimo Puro producto nacional viejo La Lucita Mi amor se fue Me ha dejado Por seguir otros amores Ando en tu vuelo A buscarla Y le llevas Estas flores Dile que llevo Recuerdos De esta triste Amargocencia Ella me dejó Sufriendo Más que en una Penitencia Compatrino Compatrino ¿Cómo dices? He conocido Palomas Pero ni por las tantas Se compara Con mi amor Palomita de alas blancas Se compara con el ¡No se compara con mi amor! ¡No se compara! ¡No se compara! ¡No se compara! No lo hago más pero ninguna de las más Se compara con mi amor Y con mi salida a las francas Dice por ahí Dice para mi novia Blanca Con muchísimo cariño Dice para Marlón González Y esposa Cantón Centro ¿Lo dije bien? Cantón Centro Lo que pasa es que no De un día por hoy terminé cantando A toda la gente que está solicitando Los temas, las canciones A nuestro gran amigo, a mi compa Willy A toda la familia Gómez con muchísimo cariño A mi compa Sergio El saludote bien andototote Tantos amigos Mi compa Sergio Uno de los enlaces de allá de México Para que esta noche Vete a sus generos Estamos compartiendo nuestra música Pero mientras tanto nos vamos Nos vamos con más música En Huetamo, en Michoacán En México Se baila un bailable Que es típico Que se dice a Marse Zapateado Y dice a Marse El rebozo para todos ustedes Oye amor en la linda Quiero decirte un mejor Quiero que sepas que te amo Por ser linda y temoroso Y dame quiero saber Si es que me amas con locura Que me digan mi dulzura Si me ha de corresponder Ay, ay, ay Seré dichoso Cuando me tropez brillita del alma Con tu rebozo Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tropez brillita del alma Con tu rebozo Me voy a llevar un lizón Amarrarte en las fentes Pero la de ser tricolor Pa' que te admire la gente Pues anda aquí la poblana Con tus zapatos chillantes Y yo vestido de charro No veremos elegantes Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tropez brillita del alma Con tu rebozo Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tropez brillita del alma Con tu rebozo Y como se baila De nuestro México, compañero Nos iremos a las ferias A bailar Y como se baila Al ritmo de los pampagos Con un pancito de embargar Pues anda la adrenalina Entrégame tu querer Dirá que me querido Ya no me hagas padecer Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tropez brillita del alma Con tu rebozo Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tropez brillita del alma Con tu rebozo Y como se baila Vamos a ganarnos un corrido De los más nubecientos De los más nubecientos De los canarios Para todos Para todos los que le hemos perreado Para todos los que le hemos navegado Para todos los que venimos desde abajo Yo también me incluyo Y que esta noche Ya traemos Para invitarle una cerveza A la novia A la esposa O a la amante O una botellita Y gracias a Dios Y gracias a nuestro trabajo Hoy en día Estamos ya mejor Con muchísimo cariño Para todos ustedes Tranquilito y relajado Me la llevo Si levanta el plazo Vámonos No me la llevo No me la llevo No me la llevo No me la llevo Si me miras disfrutando Es porque puedo Que no me la llevo Yo también me la llevo Si me lo hice Yo también me la llevo No me la llevo Lo que me la llevo ¿Quién les parece el de las vacas placas? Resultó que ya no quiso andar a patar 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 En mis pensamientos No quiero esperar Tú debes volver por el día de los dos Resultó que ya no quiso andar a patar 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 Muchas gracias por los aplausos Muchísimas gracias Para toda la gente Que sigue estando con nosotros esta noche Para complacernos a todos y cada uno de ustedes Algún tema que quieran escuchar en especial Del que sea compadrito Nosotros vamos a tratar de improvisar para todos ustedes Mi compadrito nos está pidiendo El tema de confesiones de un arco Ahorita lo vamos a complacer Para toda la generación de 2018 Algo así me dijo mi compadrito Para toda la raza que está esta noche brindando El tema de te amo compadrito El tema de tu vida novia El tema de te amo El tema de está llorando mi corazón Ahorita nos lo vamos a cantar por supuesto El tema de te amo viejo de las complacencias Que esta noche nos lo vamos a cantar por supuesto Dice un saludo para Guillermo Vázquez Bueno de parte de mi compa Guillermo Vázquez Saluda a su amada esposa Roselina Chávez Que está de mantel de la luz en esta fecha Ave María Polítima No haces parte como de ti Bueno Tantos temas, tantas canciones Que esta noche vamos a cantarles para todos ustedes Pero esta noche compasidito Queremos cantarle Unos temas De un señorón Que yo sé que ustedes conocen En un homenaje que hicimos A un señor grande Que puso la bandera de México en lo más alto En el regional mexicano Del señor Joan Sebastián Aunque ya tengas marido Prendele fuego Vento y sus canarios Recuerda un tiempo que nos conocimos Ay caritos como nos quisimos Ay que bonitos recuerdos Ay que bonitos recuerdos Recuerdos dos de antes Que no sabe de beneficios De beneficios De beneficios De beneficios Y por un beso Que no olvida lo vivido Te voy a seguir queriendo Aunque ya tengas marido Recuerdos de amor Eso chiquitita Ay caritos como nos gozamos Y ahora solo Recuerdos de amor Recuerdos de amor Recuerdos de amor Recuerdos de amor Nos separaron Y un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso Ya no encuentro nada Ya no estás casado Mira mi pecho Que no entiende de razones Que no sabe de beneficios Que me llena de condiciones Y por un beso Que no olvida lo vivido Te voy a seguir queriendo Aunque ya tengas marido Y nos vamos con otra Dice El peor El peor de tus antojos Chiquitita Aunque quieras Excusarme de tu vida Y por eso El peor de tus ojos Aunque logres Tú a ti ves Causar medidas De ser el mayor Y el peor De tus ojos Aunque vengas A ofrecerte El peor de mi tesoro Y desnumbre El tesoro De tu alma No me espanto Cuando oigo Cantar los loros Mi canario Te saldrá Te saldrá Con tu alma Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Esa chiquitita Y donde anda Explica Y lo ve Tú y sus caras Oigo Aunque vengan A ofrecerte En mí Estrellas Y por eso Me das mi mundo Muy oscuro Nuestra historia Fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Y vamos a bailar La vida La vida La vida La vida Que enseña tanto Que bailar Que bailar De la tierra Desde allá Los arbolanos Lo mismo Por la estatura Hacia abajo El muerto Rojas Y no Cómo quiero ser, ser un hijo de sol Me quiero andar un poco, pero más tu poder soy Cómo quiero ser Nunca yo pidió permiso, me pisara una pollita Cuando se lo contendieron, ya sabonía la maldita Un perico que era mudo, me soñó con un silencio A echarle la lengua en oro, antes que hablar al momento Cómo quiero ser, ser un hijo de sol Me quiero andar un poco, pero más tu poder soy Cómo quiero ser Y desde México hasta Guatimabra Sí, señor Soy como el monro amañado, que cuando mira por traca No quiere rindar y cierro por la gente de la blanca Te cierras ahora en los neños, te llenes, traje mi canto Los besos de los homilí, mi dedo al día, no me espanto Hoy, cómo quiero ser Ser, amigo mismo Ranchero hasta los comos, pero más tu poder soy Cómo quiero ser Claro que sí, compañerito, claro que sí Con placer a toda la gente que quiere bailar La gente bailadora Esta noche, directamente desde Cuentón Michoacán Beto y sus señores para todos ustedes Y como Betito, yo quiero agregar esta noche Que nos vamos Bueno, al menos yo me voy bien enamorado de Guatemala, compadito Aquí encuentro uno de todo La calidad de la gente es una de las cosas Que más nos ha sorprendido este día de hoy Muchísimas gracias por el gran recibimiento que nos hicieron A todos los medios de comunicación que todavía se encuentran por aquí Un saludote para todos ustedes, es un honor para nosotros que estén aquí Reportando, documentando todo, todo este evento La primera llegada de Beto y sus canales para acá, para Guatemala Y como Betito Y que esta sea la primera de muchas, compadito Exactamente, compadito Ándale, pues para el señor alcalde Que nos está pidiendo caminos de Michoacán Ahorita lo vamos a complacer Ah, cómo chingando Ahorita nos vamos a cantar, por supuesto Dice que él ha andado por allá, por Michoacán, por Morelia A escasos kilómetros de donde somos nosotros Así que para nosotros es un honor Que nos pide una canción de nuestra tierra, compadito A todos los amigos, Juan Anacleto Hernández Para toda su bonita familia A las 1784, compadito Con muchísimo cariño a toda la familia Gómez Pero nos vamos con la música Vamos a cantarnos Uno de los temas de los éxitos más grande 27 semanas en primer lugar En premios Billboard En los Estados Unidos Y que gracias a ustedes Se posicionó en los primeros lugares ¿Cómo es, cilindro? Para los de las 1784 ¿Dónde están? ¿Dónde están los compaditos? A ver, a todas las razas de aquí enfrente ¿A quién lo ha dejado la mujer, compadito? A todos los que los han abandonado Que extrañan a alguien Que lo quiere tener cerca Pero no puede, compadito Porque se portaron mal Esta noche esta canción Va para todos ustedes Uno de los éxitos más grandes Se llama Está llorando Está llorando mi corazón Este bonito Eso, compadito Para toda nuestra gente De San Francisco de la Unión Guatemala Para todos nuestros hermanos Guatemala Te saludo Te saludo Y dice bonito Por las noches aumenta el dolor Y mis ojos lloran por tu adiós Mi alegría desapareció Cuando se marchó Te engañé Y ese fue mi error La tentación me dominó Me arrepiento Le pido a mi Dios Que regreses por favor ¿Qué dice? Está llorando mi corazón Arrepiento Arrepentido Por mi nación No supe valorar Este amor En cuerpo y alma Se me entregó Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Para todos los adoloridos De esta noche Y eso Y eso Y eso Y eso Te recuerdo Te recuerdo Más Y me duele Que hoy no estás Te engañé Y ese fue mi error La tentación me dominó Me arrepiento Le pido a mi Dios Que regreses por favor Está llorando mi corazón Arrepentido Por mi nación No supe valorar Este amor En cuerpo y alma Se me entregó Está llorando Mi corazón Arrepentido Por mi nación No supe valorar Este amor En cuerpo y alma Se me entregó Oh 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 Moradita linda, escucha este canto Para que se alegre en tus lindos ojitos Para que comprendas que te quiero tanto Y que extraño tus ojos y tu voz de besar Hacete mirar el sabor de los tuyos Y ya quiero verte y besarte de nuevo Moradita linda, no seas hermana Sabes que te quiero, que no puedo estar sin ti Linda morenita, te amo y sufro tanto Dame tus caricias, de tu dulce amor Para que comprendas que te quiero tanto Y que extraño tus ojos y tu voz de besar ¡Hora, Sammy! ¡Hora, Sammy! Hacete mirar el sabor de los tuyos Y ya quiero verte y besarte de nuevo Moradita linda, no seas hermana Sabes que te quiero, que no puedo estar sin ti Linda morenita, te amo y sufro tanto Dame tus caricias, de tu dulce amor Para que comprendas que te quiero tanto Para que comprendas que te quiero tanto Y que extraño tus ojos y tu voz de besar Y vamos a bailar, a bailar, a bailar Quiero de verdad De verdad, muñequita, a mi muñequita Fue mi vida una ilusión Siempre que he querido que seas tú Porque no he tenido nada de amar Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, mi muñequita Yo te quiero de verdad Muñequita, mi muñequita Vuelve y te da la ilusión Rico, beso, beso Y sus caras Y báilele bonito, bonito Muñequita, mi muñequita Yo te quiero de verdad Muñequita, mi muñequita Vuelve y te da la ilusión Siempre he querido que seas tú Porque no he tenido nada de amar Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, mi muñequita Yo te quiero de verdad Muñequita, mi muñequita Muñequita Vuelve y me da la ilusión Lo suelo, lo suelo, lo suelo, lo suelo Eso, eso, eso No vale la pena morir por ti No vale la pena morir por ti Muñequita, mi muñequita No vale la pena morir por ti No vale la pena morir por ti Vamos a hacer una elusión Nos está pidiendo el tema de confesiones de un arco Ahorita lo vamos a complacer Hay que preparar el tema mi compatrino Usted déjame ver si ya está listo compadito Ándele pues Se llama Caminos de Michoacán Para el señor alcalde de parte de Betis Canarias compadito Ahí le va, para complacer Dice Eso compadre Y desde la unión Hasta nuestro querido Michoacán Dice Cariño y todo donde te hayas ¿Con quién te andarás Paseando? Te siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierra lejana No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Al rumbo de la guacana Te dieron cuando pasabas Por el sal Moray Nueva Italia Moray Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Si saben en dónde está ¿Por qué me la está negando? Díganle que ando en Saguayo Y voy A Ciudad Hidalgo A Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De cita De cita cuero a vueltamos De a paz Y gana Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita morena Aburó a parir Y a buscarte Sacabur los pedernales Pascual y Villa Escalante También abrió de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis amantes Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la está negando? Díganle que ando en Saguayo Y voy Pa' Ciudad Hidalgo André pues Complacido el señor alcalde Juan Anacleto Hernández Complacido Pero no la suerte Vamos a seguir bailando De los corridos Pesados de Beto y sus canarios Se llama El número uno Coparito Vámonos dice Me comparto que del año Y eso que no viajé a Houston Te lo dice al contrabando Pa' poder darme su luz Porque soy un ciudadano Que se sabe hacer los gozos Me aventé con una carga Nada más a la frontera Pero horas voy a llamar Garreteres por donde quiera Sentí que llevaba el alma De un hilo en la carretera En el huizachementado Ya me arrancaban los machos Me andaban hallando el clavo Me trataron Me lo gallo Pero me la ferrecinaron Con la cruz de San Ignacio Cuando al fin se convencieron Fueron que darme el paso Y después de parro nervios Yo me di unos Me pise a mi dos quinientos Y ha volado en mi carrazo Y nací en de pura coca Lo que aquella vez llevaba Pule comprar muchas trocas Me pagaron mucha nana Pero hay gente escandalosa Y así no sospecha nada Me coro y a darme vuelo Y a gozar cada segundo Pues la gloria y el infierno Es el mismo aquí en el mundo Y para gastar dinero Ya soy el número de ganas Y para gastar dinero Los de la Los de la asociación dos mil veintidós Cantor San Curiú Son los número uno Y al fin se convencieron Tuvieron que darme el paso Y después de parro nervios Yo me di unos analizados Me pise a mi dos quinientos Y ha volado en mi carrazo Me coro y a darme vuelo Y a gozar cada segundo Pues la gloria y el infierno Está el mismo aquí en el mundo Y para gastar dinero Yo soy el número uno Eso compadrito Y para gastar dinero Y que sales aquí en Guatemala Solo el número uno Comparito Que chulada verdad de Dios Muchísimas gracias Por estar bailando los temas De los número uno De Tierra Caliente Beto y sus canarios Para toda la gente Que ya se está quitando el frío Con unos shots Bailando Claro que sí Se puede quitar de diferentes maneras Mi compadito Le está dando los temas Yo de por sí Ando Estoy encantado Con la gente de Guatemala Con su buen recibimiento Que chulada de público De verdad Nos los vamos a llevar en el corazón Ojalá que nos vuelvan a invitar Estamos muy contentos Con todos ustedes A la asociación 1784 Por supuesto A la asociación Para la asociación La asociación 2022 La asociación ¿Por qué me pasaron el dato? Cantón San Juyún Ya nos dieron de comer A los cabrones Y de verdad Nos han dado piso Yo ya me pedí dos veces hoy ¿Cómo chingados? No los voy a querer Nos enamoraron la tripa Vámonos con algo bonito Ya se reventó el columbio Y vámonos Hasta Huetamo México Viejo El columbio El columbio me copa Soltar Y bailele 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 Ya se reventó el columbio Donde ella se columbiava Que se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido El pavido El pavido návido Donde está Susposa navidad Comoriendose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido Y el cordón del churrundel Y qué bonito Qué bonito se baila El San Francisco de la Unión Quetzaltenango Guatemala Comparito Eso es El que ande de enamorado Y no tiene que gastar Que le eche en un malde de agua Como un perro a remojar Bienvenido El pavido návido Donde está Susposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido Y el cordón del churrundel Eso es ¡Gracias! El que quiera Es mi amigo Tres costos no hay de tener Buenas sillas y buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido al pavido návido Donde está Susposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido De cordón del churrundel Y jalele a ese cordón Y coma Pedrito Pineda ¡Gracias! 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 A bailarme un zapateado Y sacar la polvadera Del meníbido al pavido návido Donde está Susposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido La cigarra al pavido návido Y el cordón del churrundel ¡Y échale mi copa Pedrito Pineda! ¡Gracias! ¡Qué chulada compadrita! ¡Qué chulada! ¡Qué bueno que se está quitando el frío Porque está haciendo demasiado frío Mi compadrito Y esta noche Hay que bailar Hay que gozar Hay que disfrutar Y también hay que tomar También por ahí Uno que otro traguito Mi compa Betito Comparito nos llegan los recaditos Tenemos bastantes Vamos a avanzarle con eso Dice Saludos para Pedro Miguel Que se encuentra en Nueva York De parte de DJ René Y Adela Esteban Para Emily y Yasmin Que se encuentran En Canoan Rark Rark Así dice De parte Canoa Park Yo también diría Pero así dice Que compadrita De parte De parte de Ausberto Para mí Por supuesto Para este bonito lugar La gente de San Francisco De la Unión Quetzaltenango Para Máximo García De Canoa Park Y saludos para Águilas del Cantón Centro Ándale pues También me llegó por aquí Un recado Dice Saludos A Pedro Miguel Hernández En Nueva York Y a todos Los radicados En Brooklyn En Nueva York De parte De Willy De Willy Gómez Ándale pues A toda la gente Que está Radicando la Unión Americana Que no se han olvidado De su tierra Y que se reportaron Para hacer posible Esta celebración El saludote De esta Unión Americana De parte de Betis Cuando yo muera Escuchen amigos Así es mi gusto Y ni modo La caca más fina Y yo bien vestido Y con mis alacas De oro La mano derecha Mi cuerno de chico Y el otro Un kilo de fútbol Con mis tejanas Y botas de vestirón Y mi cinturón Piteado Yo todo Va que busco Un gran alibus Mi chaleco De nadó Para que San Pedro Le diga a Jesús Ahí viene Un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo En mano Por eso quiero llevarme Mi último can Amando Si Dios no me cede El pase Así me voy Con el día Quiero que vengan Los puros Amigos Y que anden En este rollo Para que de vuelta Llevando plantillos Que a todos Con fresca un polvo Que juegue en marac También callos Suinos Como hacen Los menos toros Voy a dejar En mis funerales Todos los gastos Pagados Quiero a los canarios Para que me canten Cuando ya me estén Pelando Los mejores Vinos Y brinden Mis padres Por mi último Contrabando Que adorren mi tumba entera Con goma y ramas de bota Y si acaso se pudiera Enciérrese con mi troca Pa' que sepa que la tierra No se tragó Cualquier cosa Y no la suelte No la suelte Porque nos vamos Con las confesiones De un marco Dice bonito Hola compa Henry Gómez André Lejo Padre vengo a confesarme De lo que escribe la ofrenda Mienten y dicen verdades Respecto a la delincuencia Hay asesinos Cobardes Y que presumes Cobardes Y que presumes decenciar Yo soy narcotraficante Y puedo hablar Del negocio Es un trabajo constante Y el privilegio Es de todos Yo creo que usted Ya lo sabe En todo Hacemos Consorcio En mi cuenta personal Somos millones de pesos Tengo el valor Confesar A ver si no caigo preso Y le voy a suplicar Guardar Muy bien el secreto Como quiero a mi perico A mi gallo Y a mi chiva Son mis seres animalitos Los quiero más que a mi vida Vente su plenita a abrir Y no me chiquen Por realidad Padre también Yo me cuso De que me gusta Andarguiarme Con unos compas de junto Y les invito A unos padres Y al cabo Que en este mundo No pienso Nada llevarme Ahora que ya me escucho Dígame la penitencia Y si no alcanzo Perdón Ni paso a la delincuencia No se preocupe Que yo A fe Haré la tendencia Y se terminó El amor Chiquitito Y se Pero se va romántico Para todos ustedes Y se Y se Preguntas Preguntas que por qué Que cómo terminó Nuestra relación Y yo mismo lo sé Solo sé que se fue En mí no hay amor Que estás enamorado Que estás enamorada de mí Que suplicas que yo vuelva a ti Que no puede acabar Que el amor Que el amor que tú sientes por mí Es tan grande Que no tiene fin Y que no Te puedes olvidar Se terminó Se terminó el amor Te entiende Lo centro Arriba la unión Centro Arriba la unión Que el amor Que el amor Que había entre tú Y yo Lo dejaste escapar No lo supiste valorar Yo no te puedo amar Se terminó el amor Te entiende Y no llores Por favor Es lo mejor Decir adiós ¿Qué puedo hacer Si no hay amor? No hagas más difícil Es de adiós Adiós Ándale compadrito De los éxitos Grandotototes De Beto y Sus Canarios ¡Ya se cansaron! Porque Beto y Sus Canarios Apenas va calentando Comparito Y más con ese maravilloso público Que esta noche Nos está acompañando Quiero mandar un saludote A mi gran amigo El licenciado Marco Gómez Nos fueron a traer Hace ratito Nos fueron a encontrar Hasta la frontera Hasta la frontera Allá con México ¿Cómo se llama mi compa? ¿Cómo se llama la frontera? ¿Cómo? Ay cabrón Oye compadrito Por si estoy malo de los nervios Ándale compadrito Muchísimo cariño Nos invitaron Nos invitaron por ahí Ándale fuego A una mujer Oye compadrito A una mujer Esa criatura que yo le habría de rogar Que pensar esa criatura que yo le habría de rogar Mejor cita, he tenido y les he pagado más Mejor cita, he tenido y les he pagado más Contima a esa chaparra que hoy empiezo a enamorar Y antes, antes era lo bonito, oiga Ahorita con las redes sociales Estamos ahorita a perder el mundo, verdad A mi copa, majo Que soy viejo Ahí le va la despedida Ya se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco de mirar Y a ritmo de cumbia nos vamos Se llama Rosita, Rosita, Rosita Eso, eso Y a bailar, a bailar, a bailar La cumbia, un petón El subcanario Esta tiene una cosa Que todos quieren mirar A todo mundo enloquece Sabroso de nea Que no bailen, se acusa Que también se merecen Bailen, y vienen y cantan La llave de la cumbia Ay, ay, ay Que no bailen, Rosita Ay, qué rica Se mueve al bailar Quiero que bailen, Rosita Y esa rica Se mueve al bailar Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve al bailar Eso, eso Y vienen a los abogados Manuel Chan Y mi compa Henry Go Son Son Ya tiene una cosa Que todos quieren mirar Que Jenny y Bernópez Se puede comparar Cuando bailes a romar Comienza a menear Con el ángel y tal Se mira el puchista Ay, ay, ay Que no bailen, Rosita Ay, qué rica Se mueve al bailar Ay, ay, ay Que no bailen, Rosita Que esta rica Se mueve al bailar Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve al bailar Eso, eso Y bailando Con esto y sus canarios Ay, ay, ay Que no bailen, Rosita Ay, qué rica Se mueve al bailar Ay, ay, ay Pero que bailen, Rosita Qué sabroso Se mueve al bailar Ay, ay, ay Pero que bailen, Rosita Qué mal de que bailen Ay, qué rica Se mueve al bailar Se mueve, se mueve, se mueve al bailar Pero que bailen, Rosita Eso, eso Eso, eso Y bailando con Beto, Beto, Beto Y sus canarios No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Andale, comandito Para los Con muchísimo cariño Para mis hermanos amigos Los abogados Manuel Chan Y mi compa Henry Gómez A mi compa Maco Tantos amigos El saludote Que esta noche Se están reportando A mi gran amigo Sergio El saludote Vengan, doctor Comparito Dejen el real Un recadito Híjole Ya, ya Yo creo que ya lo dije Ya se le cayó Comparito A mi compito Que está pidiendo El tema de Te amo Ahorita lo vamos a cumplir Acer También el tema de Gracias Que está pidiendo Los temas Ya que estamos llegando A la recta final Pero no nos vamos a ir Sin complacerlos A toda la gente Que nos está pidiendo Los temas Ni como Betito Bueno, a ver Para el licenciado Marco Gómez Del Cantón Centro 1784 Por supuesto Dice también por ahí Saludos para Aguilar Franciscense De Cantón Centro También Comparito Con muchísimo cariño El saludote Vengan, doctor Tantos temas Tantas canciones Que esta noche Nos están solicitando Copacero Que nos están solicitando El tema de Te amo Vamos a complacerlo Compadrito Para toda la gente Que está pidiendo los temas Para todos los enamorados Mi compa Sotero Ándale pues Nos estamos preparando Ándale pues Están pidiendo el tema De Te amo El tema de Gracias Y los temas bailables Ahorita los vamos a complacer Para toda la gente Que quiere escuchar la música El tema de Eres Bonita También ahorita Lo vamos a complacer Un popurrí de cumbias Mi compa Betito El tema de Tuve una novia Copadito Ya no lo cantamos Pero no lo vamos a volver a cantar Como chingados No Ya la tienen por ahí preparada Copadito La tienen Dice Amarse de los temas románticos Te amo Con muchísimo cariño Para todos Para todos los enamorados Dice Eso, eso Y abracen las cordones Y abracen las cordones Y abracen las cordones Si quererte así Es volver a ser Que te hace sentir Realmente feliz Con un beso Me elevas al cielo Tu mirada refleja el amor Y es que todo lo que por ti siento Nace del corazón Decirte Amor Te amo Te amo Te amo Te llevo en mi piel Y en cada suspiro Me lleno de ti Hoy te diré Que te amo Te amo Por ti viviré Bendigo el momento De estar junto a ti Y seguimos, seguimos, seguimos Mi compa Kiko Morales Échale compadito Para complacer A toda la gente que quiere bailar Vamos con los temas Se llama Pensando Pensando en ti compadito Para seguir con los enamorados Compadito Dice Y dice compadito Ándale pues Quítame El miedo El miedo de estar solo contigo Y decirte Despacito Al oído Que te quiero Mi amor Que te quiero Y déjame Decirte lo que siento Aquí en mi corazón Que me juntas Emocionas Al oírte vos Tan solo tu voz Tu suave voz Tengo ganas De llenarte De caricias Y mi deseo Por besarte Quiero prisa Y estoy lleno De pasión Y quiero darte Mucho amor Pero estoy aquí Solo pensando en ti En esta oscuridad Esta es mi realidad Por no decir Que te quiero Hasta morir Yo me estoy Haciendo daño Y estoy aquí Deseando tu querer ¿Acaso tú no crees? Yo creo que serás De feliz Ya no quiero más sufrir Porque yo te estoy Amando Y te sigo Amando Chiquitita Pero estoy aquí Solo pensando en ti En esta oscuridad Esta es mi realidad Por no decir Que te quiero Hasta morir Yo me estoy Haciendo daño Y estoy aquí Deseando tu querer ¿Acaso tú no crees? Que tú eres Lo que serás De feliz Ya no quiero más sufrir Porque yo te estoy Amando Y nos vamos Con algo bonito Que dice Amarse De los corridos Grandes Quiero morirme Loco Prendele fuego Vente tus carayos Yo me aventé un chicharrazo Siento la cara dormida Ando bien acelerado Y el que se lo que Que diga Yo soy Como quiero ser Me vuelve Más de la vida Todo lo que Es conmigo A nadie Le pido ayuda Me la pasó Cocorino Y de eso No quiere dudar No le dejó Mido al diablo Y menos A la besura Yo no me guiso De nada El mundo Me vale poco Por dos Critican mi vida Y hasta te buscan De loco Que no importa Lo que digas Yo quiero Morirme Coco Tanto siento Que bueno Beso de la adrenalina Mi mente se me acelera Y el cuerpo Y se me patina Siento la nariz Reseca Me falta Pas de visita Ay reto Siento que bueno Ya se me salen los ojos El paso estaba Rebueno Y hasta se pusieron rojos Mi corazón Lace fuerte Me sacó Y hasta se pusieron rojos Y ahora me estoy esperando Me falta más aditivo Vaya sacando la bolsa Véjense a lograr conmigo Hay que aprovechar el tiempo Y el rato En que estemos vivos Con permiso Muchísimas gracias Muchísimas gracias El gusto El grupo de ventos Escanarios Lo llevamos En el corazón Muchísimas gracias Que Diosito Nos los bendiga Y nos los cuide Y a nosotros Que no nos olvide Muchísimas gracias Y recuerden Que nosotros somos Vento 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 Y sus canarios Bienvenido Lo bendiga Al grupo de 18 1784 Muchísimas gracias Eso Que ahí le va el filón De compitas Ándale Para todos ustedes Muchísimas gracias Con la invitación Le vamos a tocar Otros éxitos Para todos ustedes Se llama Tuve una novia Ándale pues Amigos Tuve una novia Mi ley de 14 años Era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor le tengo vergüenza Vaya 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 Si hoy Venga Mañana Pa' decirle La verdad Que señas Que señas Su piquito de oro Y sus piquito de oro Y sus piquito de oro Y sus piquito de oro Vas Y sus piquito de oro Por las noches aumenta el dolor, y mis ojos lloran por tu adiós, mi alegría desapareció, cuando se marchó. De la piel ese fue mi error, la tentación me dominó, y me arrepiento rápido a mi Dios, que regreses por favor. Está llorando mi corazón, arrependido por mi sanción, no supe valorar este amor, el cuerpo y el alma se me entregó. Está llorando mi corazón, arrependido por mi sanción, no supe valorar este amor, el cuerpo y el alma se me entregó. No supe valorar este amor, el cuerpo y el alma se me entregó. Ok, ok, a petición del alcalde, y la verdad, porque estamos muy a gusto con todos ustedes, pueblo de Guatemala, ya lo dije hace rato, los llevamos en el corazón, y esperemos que esta sea la primera de muchas, y no vinimos de tan lejos para rajarnos compadrito. Nos vamos a aventar dos temas más, a petición de nuestro gran amigo, el alcalde municipal, Juan Hernández, para toda su familia, para los muchachos, a la empresa organizadora, para el grupo 1784, nos vamos con algo bonito compadrito, dice a Marce, nunca te olvidaré, préndele el juego. ¡Vamos a bailar los últimos temas! ¡Este es canario! ¡Sí, eso, eso, eso! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Un beso! Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros slams, Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana, pero sé que no sé niña Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada Como olvidar que rezar, para que no te marcharas Como olvidar tu locura, como olvidar tu mirada Como olvidar que aún te quieras, más que a vivir, más que a nada Pico, betón, y sos que Puedes pasar tres mil años, puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Podrán borrar mi memoria, podrán robarte mi historia Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada Como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada Para que no te marcharas, como olvidar tu locura Como olvidar tu mirada, como olvidar tu mirada Como olvidar tu mirada, como olvidar tu mirada Como olvidar que aún te quieras, más que a vivir, más que a nada ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, vale pues! Se llama más dulce que tú Para que no las suelte, compadito ¡Vámonos a bailar, dices! Nunca he conocido a nadie más dulce que tú Nunca hubo alguien que me hiciera tan feliz Se repetirá otra vez, un momento como ayer Porque estoy sincero que me enamoré de ti Cada día espero verte siempre sonreír Se repetirá otra vez, un momento como ayer Porque te quiero, te quiero, mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero, mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida y mi amor Hoy te soy sincero que me enamoré de ti Y cada día espero verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida y mi amor Y eso, y eso es el gato y sus canarios Mándele pues, y para agradecerles a todos ustedes Se llama Gracias, Gracias Para agradecerte el cariño que me has dado Igual me da rabia Porque aunque no lo quiera, no puedo estar a tu lado Porque nadie más me extraña Y aunque sé que tú me amas, no puedo estar junto a ti Más no puedo negarlo Y cuando no te veo, me siento desesperado Te busco en mis sueños Y aunque no quiero aceptar, no estoy de ti Enamorado, ¿qué hago con esto que siento? Te traigo mi pensamiento Y no te dejo salir Gracias Por entregarme tu cariño Muchas gracias Siempre estuviste cuando te necesitaba Y por darme tu amor Muchas gracias ¡Gracias por este adiós Siento que se desgarra mi alma Te llamaré en mi mente, vaya a donde vaya Y en mi corazón siempre te acuerdas Y el tema dedicado especialmente Para toda nuestra gente de San Francisco de la Unión Y para todo Guatemala Muchísimas gracias Por todo su cariño y por todo su ¡Ale, mi amor y por! Más no puedo negarlo Y cuando no te veo, me siento desesperado Te busco en mis sueños Y aunque no quiero aceptar, no estoy de ti Enamorado, ¿qué hago con esto que siento? Te traigo mi pensamiento Y no te dejo salir ¡Gracias por entregarme tu cariño Muchas gracias Siempre estuviste cuando te necesitaba Y por darme tu amor Muchas gracias ¡Gracias por este adiós Que es porque se desgarra mi alma Te llevaré en mi mente, vaya a donde vaya Y en mi corazón Siempre te acuerdas ¡Gracias por este adiós! ¡Gracias por este adiós!